Las noches pasaba Llorando por ti Queriendo en remedio encontrar Para tus caricias Poder borrar Ay, cuánto sufrí La noche que estuve Pensando en tu amor Fue raro pero no lloré Tu linda figura ya no miré No la recordé Eso quiere decirme Eso quiere decir Eso quiere decir Por más que me pongo A pensar en tu amor Por más que quiero Recordar Tus ojos Tu cara Y tu hermosa piel No la recordé La noche que estuve Pensando en tu amor Fue raro pero no lloré Tu linda figura ya no miré No la recordé Eso quiere decirme Eso quiere decir Eso quiere decirme Que yo ya te olvidé Que yo ya te olvidé Eso quiere decirme Ahora esto quiere decirme Lo que everybody Just дома Se necesita Que yo ya te olvidé No la recordé Por más que quiero Gracias por ver el video